Te voy a contar mis secretos A ti que eres mi amigo Recuerdo un día en el día Jugando en la escuela conmigo Tú no te dabas ni cuenta De todos mis sentimientos De que yo vivo enamorada de ti Igual que en tu cuento Enamorada desde que éramos niños Y aquellos días que pasaste conmigo Contigo todo era un cuento de hadas En el que yo era la príncipe encantada Y siempre tú Eres mi príncipe azul Recuerdo de aquellos momentos Que juntos vivimos jugando De cuando tú te acercabas a mí Y yo me sentaba a tu lado Y tú me decías de broma Que un día seríamos novio Y yo soñaba con ir de paseo Contigo en las tardes de otoño Enamorada desde que éramos niños Y aquellos días que pasaste conmigo Contigo todo era un cuento de hadas En el que yo era la príncipe encantada Y siempre tú Y siempre tú Eres mi príncipe azul Enamorada desde que éramos niños Y aquellos días que pasaste conmigo Contigo todo era un cuento de hadas En el que yo era la príncipe encantada Y siempre tú Y siempre tú Eres mi príncipe azul Enamorada desde que éramos niños Y aquellos días que pasaste conmigo Contigo todo era un cuento de hadas En el que yo era la príncipe encantada Y siempre tú Eres mi príncipe azul Enamorada desde que éramos niños Y aquellos días que pasaste conmigo Contigo todo era un cuento de hadas En el que yo era la príncipe encantada Y siempre tú Y siempre tú Eres mi príncipe azul Enamorada desde que éramos niños Y siempre tú Y siempre tú Eres mi príncipe allá Porque es una media avinikte riqueza Lub permitted